bienvenidos todos a mi canal yo soy betsy gracias por estar aquí conmigo de nuevo con otro vídeo más ya los extrañaba hoy les traigo un try on haul de shien fue tan amable de mandarme algunas prendas para yo medirme las y enseñárselas y compartirles a ustedes también tenemos código de descuento chicas se estaría poniendo aquí abajito en la cajita de descripción y todo para que ustedes vayan y se pueden ahorrar un dinerito también les voy a poner toda la información de estas prendas aquí abajito por si les gusta y pues pueden ir a comprar y se pueden ir de shopping yo todavía no me he medido nada lo voy a hacer con ustedes así que si quieres ver qué tal me queda esta ropa ustedes saben que estaba bajando de peso ya no soy un size 22 ahora soy size 16 actualmente tengo un poquito miedo porque estuve ordenando tallas más chicas y con si él es un hit or miss a veces vamos a ver qué tal me queda si quiere ver cómo se me mira esta ropa quédate a ver este vídeo so this is my outfit vamos a medirnos la ropa ok so este es el primer vestido es un size 2 extra large creo que sí it's true to size so es 2x large me queda muy bien i still have you know big boobs pero me queda perfecto a la medida está super bonito i love it me gusta look at the detail ok chicas también agarré este romper de chores en el size 3x large um miré los reviews y decían que it ran a little small so este sí es uh runs a little smaller so 3x large me queda super bien está súper súper cómodo si me hubiera gustado que hubiera tenido unas bolsitas aquí para poner tu celular o whatever pero no tiene so así es como se mira oh it's so cute para este verano oh my god oh my god i love it see so cute okay so este es otro romper in the color verde like green olive um este también lo agarré en un size 3x large me queda un poquito ajustado de mi crotch como que you know it's kind of short um no está apretado but it's just kind of like short short um i mean me veo usándolo como para la playa o like vacationing algo así no como para salir a la tienda i think it's kind of like muy cortito um it does run small so agarré 3x large esto i don't know what this is for it's como una little decoration or something no le hallo sentido but um it's there um así es como se mira maybe if you had uh the boobs más chiquitas no se te iba a ver así como a mí but this one así es como se mira i mean i love it no más que el corte okay okay so esta la agarré creo que en 2 extra large para que seguro estuviera un poquito más apretadita um me encantó estas como pencil skirt maxi skirt algo así en el camel print me encantó con una blusa blanca o esta negrita como amarrada así del medio something like this going on i can see myself doing like that con unos converse con unos tenis unos guaraches me encantó esta falda esta super super cute y eso que no traigo faja con unos spanks um se iba a ver super bonita i love it bueno chicas y chicos eso fue mi trial haul de sheen espero que les haya gustado mucho le voy a dejar toda la información aquí abajito en la cajita de descripción los links y el promo code para que se ahorren un dinerito con mi código de descuento si tienes una pregunta comentario o sugerencia no dudes en dejármela aquí abajito en la cajita de descripción los links y el promo code para que se ahorren un dinerito con mi código de descuento abajito en los comentarios también no te olvides en regalarme mucho amor dándome tu super like y si no te has suscrito a mi canal también te invito a que te suscribas para que formes parte de esta hermosa y humilde familia y no te pierdas ni un vídeo mío aquí hablamos de pérdida de peso maquillaje reseñas y plaza es franjos espero que les haya gustado mucho este vídeo los veo hasta la próxima bye